La historia continúa, nosotros somos... ¡Mister Gallo! Desesperado, te abrazo a mi almohada Es que aún sigue aquí, tu perfume y adorada Tu presencia me hace falta Como extraño tu mirada, tus sonrisas, tus caricias Me haces falta Vuelve, regresa a mi Vuelve, que me siento morir Vuelve, ya no te haré sufrir Porque eres tú para siempre La mujer que amaré Desesperado, te abrazo a mi almohada Es que aún sigue aquí, tu perfume y adorada Tu presencia me hace falta Como extraño tu mirada, tus sonrisas, tus caricias Tú me haces falta Vuelve, regresa a mi Vuelve, que me siento morir Vuelve, ya no te haré sufrir Porque eres tú para siempre La mujer que amaré La mujer que amaré La mujer que amaré Muy bien, chavos Se queda Ahí queda muy bien Muy bien Gracias Ahí quedó